es un bluff maxim vamos a verlo pues sí amigos vamos a ver aquí súper temazo con esta la última película de tie west el cierre de una trilogía de horror de terror también green house podríamos decir grotesco lo conversaremos pero antes vamos a comenzar yo creo que tenemos que hablar también de las primeras películas tanto x como pearl que son de 2022 para entender un poco el universo este universo protagonizado por una inmensa mia goth vamos a comenzar a hablar en este caso de esta primera película de ex que podríamos decir que era un exploitation que de alguna forma seguía los pasos no de este grupo de cineastas underground en el año 79 con muchísimas referencias bueno al green house a la matanza de texas también y de como estos piscuetos yo diría no inocentes por así decirlo que siempre ocurre en estas películas de terror pues se meten donde no deben en una granja en una hacienda de texas y empiezan a ocurrir cositas también en el retrato de personajes futiles de personajes de alguna manera expulsados un poco por la vida y busca vidas por otro lado no también en un concepto que tenía x de metacine de traernos de vuelta digamos ese amor no por el cine setentero con muy poco dinero con muchas ideas y sobre todo alabando ese género tan denostado durante mucho tiempo como fue el terror no y que poco a poco fue haciendo pues una legión de fans en este en este x también hay una cosa interesante que se va a repetir durante la trilogía que es el tratamiento sobre los outlaws no sobre los que hablan o ruedan o están dentro de un mundo del pecado vamos a decir de lo sexual de lo morboso de lo irreverente de la sangre digamos todos esos conceptos que tanto escaman no a mucha parte de la sociedad norteamericana y en este caso realizando películas poco morales no podríamos decir no pero que en esos 70 poco a poco iban gustando cada vez más a una juventud que tenía ganas no de otros gustos de otras cosas de otras sensaciones también a la hora de acudir a una sala de cine y de el dilema aquí ya veíamos del personaje de pearl que vamos a hablar ahora también de esa segunda película precuela para entender o entenderla dentro del contexto de esta trilogía y de sobre todo esta cosa muy norteamericana que es la génesis de los monstruos no de los raros de los que están aislados en una casa y por tanto también de ese valor muchísimas películas de terror que es localizarlo en una granja en una casa digamos los temores más profundos de una sociedad al final se focalizan digamos en el símbolo también de esa sociedad que es la la casa donde residimos y donde se esconden los mayores demonios también es una trilogía que va a hablar de religión de las marcas que nos deja la religión de sobre todo a la hora de entenderlo casi como esta cosa que también va a pulular durante varias de las películas que son las sectas no los cultos digamos la la impresión y y sobre todo de los teleprecadores digamos la figura un poco que se erige en representante de dios en la tierra no como estamos viendo en estas imágenes y la influencia sobre todo que tiene la cultura norteamericana en relación a la moral a la religión y a la violencia también algo temas sobre todo muy 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 importantes también a finales de esos 70 no y aquí estamos viendo ya imágenes de de pearl para mí para mí la la mejor película de esta trilogía la que más cuenta la que más ahonda la más interesante también cuando está localizada en 1918 esos extertores también de la primera guerra mundial y que como ocurría en la y se nos describía en la cinta blanca va a determinar el destino de mucha de la sociedad occidental no de no sólo de los temores sino de también de nuevo la génesis de los monstruos la génesis de lo demencial de lo incomprensible de lo irracional no en esta familia podríamos decir disfuncional aunque yo creo que no yo creo que es una familia bastante normal esto también genera controversia no todos todas las familias tienen algo no y esta no iba a ser más madre controladora un padre digamos impedido y sobre todo los sueños de juventud de esta pearl aquí son de lo mejor se afina yo diría la idea de esta trilogía también de todos esos sueños rotos por un lado todas esas ilusiones rotas por otro y todo ese fulgor esa necesidad de trascender de ser alguien no que nos va a entroncar muy bien también con lo que es el concepto de hollywood de la fama malentendida o del éxito a cualquier precio o del ser alguien no durante mucho de los compases de las tres películas estamos digamos con este tema primordial también de la fascinación de lo que es la cultura pop podríamos decir del cine y de cómo nos alienta por un lado pero por otro lado nos condena a estar dentro de esa rueda de querer ser alguien trascender y sobre todo esta dicotomía también de entre las personas normales y las que somos encima de un escenario las que somos en una pantalla de proyección es decir este dicotomía entre persona personaje no que también le viene a pearl y que en esos primeros compases organiza yo diría una gran película sobre las ilusiones los sueños no cualquier artista actor músico escritor no es lo digamos como acceder a la meca de los sueños no aquí estamos viendo a david korswet que es el próximo superman a ver qué tal lo hace salía en esta película y en este callejón de las almas perdidas un poquito como quien dice nos encontramos a una mia goz que yo creo que son de mejor roza su interpretación y donde más progresiva es donde más equilibrada es donde más vamos a decir melancólica es también más triste esta escena del del espantapájaros con esos ojos a lo musical es una película que va a hablar o que nos va a hacer como una crónica de lo que es el técnico color el uso del color los géneros también esas músicas también tan de los 30 a los 40 de desea de ese arte no que era el cine que estaba en sus primeros pasos y que estaba demostrando poder conseguir a través de los relatos y de la narrativa algo que no había conseguido ninguna de las otras artes que es trascender nunca mejor dicho a la hora de la memoria colectiva en esta película se ve muy bien todo eso y habla mucho de eso también de cómo esta fascinación este proyeccionista esta cosa que nos sucede con el cine se torna digamos algo más perturbador algo más prohibido algo más tabú con la visión de la de estas películas prohibidas estas películas x no estamos viendo en estas en esta escena es algo de lo que también va a estar siempre presente en esta trilogía lo prohibido lo inmoral lo que solo unos ven en cuartuchos en sótanos hay algo de eso del que mira como por ejemplo en este fotograma no del que mira sin temor del que mira sin con todas las de la ley no con con todas las ganas no aunque lo que esté mirando pues no sea socialmente aceptado eso es algo que va a estar palpitando continuamente en esta en esta trilogía y sobre todo en la consecución de los sueños a cualquier precio sea como sea no aunque en el camino nos convirtamos en dementes en gente rota en lo que son las génesis también de los psico killers o esta película habla muy bien de esto no de de la relación entre este aspecto este panorama este medio ambiente fatal no que se está a granja donde no pasa nada y donde se trabaja mucho y el mundo de la chistera de los sueños de donde todo es posible esa contraposición también no de la libertad del libertinaje la bohemia vamos a decir y la pura vida real no que nos impide siempre hay una faceta una situación familiar que nos impide digamos avanzar no volar yo creo que es una muy buena película en ese sentido muy bien medida también me hago en las tres está bastante bien pero para mí aquí es mvp en el sentido de la interpretación está muy medida muy emocionante también es siempre va a haber escenas de casting es algo de no se ha hecho lo que va a hablar también la la teología tanto aquí en pearl como en maxine y sobre esa encontronazo que tenemos con el mundo real y sería la iglesia lo tres sería una nave de hollywood no es encontronazo al final está muy relacionado a lo religioso y como se nos valora con el mundo del espectáculo no que es muy moralista también o sea esto es algo que ambas películas lo hace muy bien Y vamos a ver esas tendencias al escapismo, a la fantasía, un tema del que va a hablar profundamente también esta trilogía sobre conseguir nuestros sueños, sobre las fantasías, sobre generar los mundos que nos hacen la vida más agradable. Dentro de una histeria colectiva, dentro de una locura de los tiempos, dentro de una familia que no te comprende, digamos, grandes temas en cualquiera, casi yo diría artista, muchos de ellos vienen de ese punto, con un rojo total de miagos y con esa incomprensión de cuando no te dan un papel, cuando no te dan una oportunidad. Y al final la fábrica de los sueños, que es Hollywood, se va a establecer, a estructurar alrededor de este momento, del momento del casting, del momento en el que eres esa persona que buscan o no. Y de esa síntesis también de lo norteamericano, del éxito, te la juegas en unos segundos, en unos minutos, todo o nada. Y por tanto, cuando es no, la respuesta genera también, empieza a erosionar las mentes, empieza a crear esos monstruos modernos, no solo psico-killers, sino gente que está tocada por no conseguir lo que en sociedad más o menos se plantea que es el éxito. Este monólogo de Pearl me parece lo mejor para mí de la trilogía, donde sucede algo mágico, que es cuando un actor está, digamos, increíble, se le deja en plano fijo y solo se le deja ser y actuar, nunca os he dicho. Aquí están todas las claves de la trilogía, de esta película y de, yo diría, el deseo que tiene Ty West de representar de alguna forma el sueño americano pervertido por otro lado. Cuando no se consigue, cuando hay impedimentos, hay nos a lo largo de ese camino. Y este reflejo también de la sociedad norteamericana, que hace muy bien este personaje, del asombro, cuando empezamos a ver que algo no funciona bien, que el rostro se nos cambia, que el rostro ya no es que sea malévolo, sino que el rostro ha pasado a estar corrompido, digamos, por unos fundamentos, por unos dogmas, por unas reglas sociales también que impulsa la propia sociedad norteamericana. De esto habla muy bien Pearl, que por cierto ganó muy merecidamente dirección y actriz en Sitges en 2022. Para mí una revelación de película que no tenía muy en el radar y que luego pude ver este final maravilloso también. Cuando todos ríen, también estamos llorando por dentro, también estamos devastándonos por dentro. Pero es una síntesis muy tocha de lo que es ser vapuleado, en este caso por la sociedad norteamericana, o sus paradigmas. Yo creo que al final se ve muy bien eso. Río, lloro, mato, ¿qué hago? Digamos, va a ser una derivación lógica de estar en un sitio donde la gente está un poco cucú, en general. Donde se, vamos a decir, se representan todos los males, o se focalizan o toman cuerpo todos los males. Vamos a hablar ahora, si queréis, ya de este Maxine. Aquí estamos viendo diferentes pósteres de sus personajes. Yo creo que donde... Aquí hay una cosa en Maxine. Luego lo comentaremos lo del Blufo, ¿no? Primero va a ser sin spoilers, también una última parte con spoilers. Hay algo interesante que también está ocurriendo a la hora de, vamos a decir, de entendernos dentro de este mundo norteamericano. Que va a ser, y que entronca con muchas de las películas de este año, Late Night with the Devil, muchísimo también. Por el tratamiento de lo satánico, de los miedos a partir de los 70. Esta película se localiza en 1985, época de lo retro, de la nostalgia, de los videoclubs, del vaporwave, de la electrónica atmosférica, de un Hollywood que ya había cambiado totalmente por la entrada del Home Entertainment. Digamos, cambia también el paradigma del cine. Empieza a verse, o poder verse los vídeos en casa, generar colecciones, coleccionistas, también es algo que va a tratar la película. Y nos va a dar también en este, vamos a decir, podríamos decir, ascenso-caída también del personaje de Maxine, tras los hechos acontecidos en X, en esa granja, de no solo liberación del personaje, sino redención, también podríamos decir. Entonces vamos a ver, desde ese inicio que nos dice tanto, y que nos va a... Aquí vemos de nuevo esta cosa del casting, ya con estas pintas ochenteras, estos coches, estos estudios de cine. Muchos de ellos en Burbank, en California. Y, sobre todo, a un nivel, de nuevo, como decíamos, este casting, esta directora, Elizabeth De Vicky, que quiere elegir a la próxima protagonista de su nueva película. Una segunda parte, en este caso, la de Puritan Chew. Y vamos a ver también, de nuevo, esta, lo gran actriz que es Mia Goz, y cómo lo demuestran cada escena, y cómo esta cosa de los actores, que tienen que estar a tope, y de repente cambiar el chip y ser ellos. Esto, digamos, vamos a encontrarlo a lo largo de la película, y de la trilogía, ¿no? De esta casi disociación, también que lo relaciona con el psycho killer, ¿no? Que es un poco, el actor es un poco psycho killer, ¿no? Tiene que, digamos, extindirse en múltiples personalidades y acatar las órdenes de alguien, ¿no? Casi como una llamada, esta cosa también de lo satánico, ¿no? De una llamada de alguien o algo que le dice que hacer o que le posee, de alguna forma, ¿no? Es una bonita analogía, también, todo esto acerca del satanismo, de los demonios, de, digamos, lo que el mal representa también en las sociedades, que es lo peor de la condición humana, ¿no? Al final, los miedos, los horrores modernos. Y se nos va a mezclar en estos primeros compases de la película, con la descripción del Night Stalker, de este asesino en serie que aterrorizó en California, en los 80, y de esta histeria colectiva, decir, hay alguien que está ahí detrás que nos puede matar cada noche, ¿no? Que puede entrar en nuestra casa. Yo creo que, en cuanto al Night Stalker, podríamos decir que el miedo americano a ser invadido a la, vamos a decir, a la propiedad privada, se confirma aquí, ¿no? Es decir, ya no es que alguien mata en medio del campo y ta, 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 sino que es que alguien entra en tu casa y te ultraja y te mata, ¿no? Es decir, el miedo ancestral norteamericano, que es el que entre en tu casa, ¿no? El defendernos a cualquier costa, el estar alerta. Y, por tanto, esa historia colectiva que se da cuando alguien rompe los esquemas sociales, es, digamos, es muy sintético, ¿no? O la síntesis de esa idea de que el serial killer ya no es solo un apartado de la sociedad, sino que puede estar a tu lado, ¿no? Que puede ser tu vecino, ¿no? Entonces, aquí hay como un muy buen punto de partida, que también la entronca mucho con Late Night with the Devil, con lo satánico también. Aquí las estrellas de cine, para adultos en este caso, las sustancias, las drogas, lo inmoral, de nuevo el videoclub. Vamos a ver toda esta disposición de muchísimos elementos que nos van a gustar. Es decir, una película que va a gustar de primeras, tanto por los personajes como por lo que ocurre, como por la progresión, ¿no? En este primer término. Pero luego comentaremos lo del bluff, a ver si es así o no. Y, pues, un stalker, los pit shows, alguien que está acechando, ¿no? Hay una cosa en la película muy chula, que es que continuamente sientes como el aliento de algo, ¿no? No tanto del asesino, podríamos decir que sí, sino que Norteamérica un poco en esta época era un lugar, digamos, totalmente ya destrozado, sucio, se habían roto todos los valores. Cualquier persona, esto también lo hemos visto en muchas películas, en los 70, en los 80, te podía atacar en un callejón, ¿no? Hay una cuestión muy sobre la violación, vamos a decir, ¿no? Sobre el ultraje, sobre, digamos, quitarnos todo lo que nos da dignidad. También en varios pasajes de esta trilogía, aquí no iba a ser menos, y de cómo, bueno, vamos a tener aquí un ejemplo, escenas escatológicas, de alguna forma, ¿no? Ya lo veréis, para no quitaros sensaciones, ¿no? Y de cómo también, igual que en las otras, la protagonista huía de su presente, aquí lo que va a hacer es una huida del pasado, ¿no? De ese material que se grabó y que alguien sabe que está grabado y que la inculpa y todo esto, ¿no? Es decir, en las otras películas era, digamos, una huida hacia una mejor vida, aquí es que el pasado está en la nuca también, acechándote, y hay que huir, ¿no? O sea, se establece también la textura de la película en cuanto a eso, ¿no? A las, también, aquí estamos viendo material, fan footage, digamos, va a haber mucho sobre, digamos, las Snuff Movies, esa sensación, ¿no? Por momentos en la película y sobre un terror cotidiano, un terror quieto, como es esta cosa de cuando la hacen la escultura, ¿no? Con la resina, ¿no? Con el epoxy este. También, como no, va a ser una pareja de policías, de detectives muy ochenteros, con esos pantalones anchos, esas americanas, y una serie, o sea, la peli va a estar llena de clichés, como sucedía en X, de pistas, de mensajes, también aquí, por una huelga, digamos, sobre los moralistas, ¿no? Sobre los contenidos, sobre Satán está aquí, sobre el mal, está más cerca de lo que creemos, y una cosa que hace interesante la película que es cómo mira la propia protagonista, que está de vuelta de todo, sobre estos, vamos a decir, actos, ¿no? De las personas, de la gente, y de cómo, también, más allá de lo moral, de lo religioso, ¿no? Se va a encontrar con personajes despreciables, como este gran Kevin Bacon, yo diría que es lo mejor de la película, cuando aparece, este detective privado, que sigue los pasos de Maxine, y que la amenaza, que tiene un cliente que parece ser que es el asesino de la película, y de cómo, digamos, todo se va a armar alrededor de su personaje, de las amigas de ella, de la investigación de los policías, de los asesinatos que están ocurriendo, digamos, se forma como una dualidad también entre el Night Stalker y el Stalker de la película, es casi como una escisión lógica, vamos a decir, que duplica, vamos a, como la sensación, ¿no? del miedo, sobre lo que hay en el ambiente, y la aspiración de ella de dejar de hacer cine de autos para, bueno, pues entrar dentro del mundo de las películas, aunque sea a través del cine o el género de serie B, ¿no? Con el personaje de Vicky, que es como una mentora, ¿no? Que la lleva además al Betts Motel, hay muchas referencias a películas, podríamos hablar de psicosis, de Chinatown, del Yalo, ¿no? Hay muchísimas referencias, ¿no? Y sobre, al final, lo que decíamos que ocurría en X, ¿no? Los terrores modernos focalizados a través de la imagen de la casa, ¿no? En este caso, de la madre de psicosis, ¿no? Y de la memoria colectiva, si pensáramos en una casa donde pasan malas cosas, sería esta, ¿no? De Norman Bates, ¿no? Y de su madre. Y también esta cosa también de los 80, que todos empezamos a grabar, todos empezamos a documentar nuestra vida y todos empezamos a vigilar, no solo a nosotros, sino a otros, probablemente, dentro de nuestras grabaciones. De la Handicam, ¿no? De esta cosa de poder hacer nuestras propias películas, que siempre ha tenido ese espíritu la trilogía, ¿no? En este caso, a través de un personaje tumultuoso, perturbador, Guayer también, y que está, digamos, acosando, de alguna forma. Siempre hay como esa figura, ¿no? De alguien que acosa durante las películas de Ty West. O este personaje que me hace gracia, como una parodia de Better Call Saul, que hace Jean-Carlos Pósito en este abogado, y es un poco como que se ha mirado, yo creo, directamente ahí, ¿no? Que tiene este representante, abogado de actores sobre laborales, sobre temas laborales, ¿no? Y este continuo reflejo también del mundo del cine, de los guiones, de la metaficción también, ¿no? De lo que está ocurriendo en la cabeza de alguien y de lo que está ocurriendo también con ciertas escenas, ¿no? De asesinatos o de este asesino que está suelto por ahí. También las luces son muy ochenteras, muy retro wave, muy imposibles, muy esta cosa que tenían los ochenta de luces con volúmenes, de luces que no tenían mucho sentido, ¿no? y que dotaban, digamos, de algo todavía más ilusorio, ¿no? A la imagen. Sexo, mentiras y cintas de vídeo, Esta cosa también muy noventera, muy de del nihilismo moderno, ¿no? Del post-Yuppie world y sobre todo a la hora de entender un mundo que se estaba gestando que iba a estar todavía más loco y más demente también o con más asesinatos también o más tristeza social o bueno, había muchísimas cosas que se estaban forjando también en esta época que nos han hecho o nos han convertido en las personas que somos, ¿no? Con todavía más miedos de los que siempre ha tenido el ser humano, ¿no? Aquí estamos viendo, bueno, casi el cameo la aparición de Lily Collins en la película en la de ciertos consejos el personaje de Maxine y vemos ya a partir de esta mitad de la película todavía estamos sin spoilers luego ya cuando estemos con spoilers lo comentaremos cómo está de nuevo, ¿no? Siendo perseguida por un ente ya no es un personaje es un ente es una fuerza es algo digamos que está presente ¿no? Como es cuando miras atrás y hay alguien con sombrero ¿no? Es la cosa focalizada en el personaje de Bacon sobre que hay alguien vigilando nuestros padres nuestros pasos nuestros errores nuestros secretos vamos a decir ¿no? Es algo muy también de esta película y es donde mejor raya yo creo que hasta esta mitad de la peli está súper súper bien hay muchas referencias se lanzan muchas sensaciones chulas ¿no? A la hora de entender esta Maxine de estos miedos también de esta vulnerabilidad que va a dar lugar de nuevo al monstruo monstruo ¿no? que vamos a ver más adelante ¿no? y de cómo está no sólo metamorfosis transfiguración progresión del personaje que va a decir hasta aquí y vamos a hacer algo diferente y en esta escena ¿no? bueno que vamos a que es un preludio hacia lo que hacia ese último tercio que vamos a hablar ahora ya con spoilers pero que a mí particularmente me deja un poco bastante frío creo que aquí la película es donde debía haber explotado probablemente donde debía haber sido como más como deciros más audaz más increíble y jugarse todas las cartas ¿no? tenía todo todos los referentes toda la sensación que como espectador tenemos hasta ahí que hemos acompañado al personaje y creo que a partir de aquí pues sí podíamos hablar de The Bluff se desmorona la película en un tercer acto pues sencillamente que hemos visto muchas veces que se desinfla previsible sin garra es decir para todo lo que había ocurrido estaba la posición del personaje para hacer una gran vamos a decir un gran segmento final ¿no? y donde lo que pasa podía pasar pero para mí me resta digamos es como no sé me falta punch sobre todo me falta no sé hay algo que no que no sé que no lo que no lo veo no sé que no me convence porque aquí está el mundo de la noche el mundo de las luces el mundo digamos lisérgico aquí podría haber ido a un sitio muy interesante respecto a lo que vamos a ver después que tiene mucho que ver con la relación con la religión ¿no? también entonces no sé es como que esta pequeña niña que vemos al principio no se engarza bien todo lo que ocurre aquí ahora ya sí amigos vamos a hablar con spoilers spoilers spoilerazo así que está tener cuidado si no lo habéis visto pues podéis volver ya un poquito más tarde para para ver este segmento con spoilers ¿no? como decía es un bluff la película para mí sí desaprovecha también al personajazo que es Kevin Bacon como estáis viendo aquí simplemente son como secuencias casi recicladas de otras películas en en desguaces con estas cosas casi como más de peli policíaca o de mafia que yo creo que no le correspondía tanto a la peli y de cargarse personajes tan tan fuertes ¿no? como el de como el de Bacon ¿no? también sí por un lado la redención final de la protagonista y lo que le hace digamos avanzar hacia adelante ¿no? también esta trama de los policías que podía tener cierta no sé interés también se viene un poco abajo el hecho de la protagonista yendo a una colina subiendo para digamos cargarse al final boss no sé es como que lo he visto mil veces es una oportunidad desaprovechada para yo creo que ese punto de la discoteca era una oportunidad muy chula para entrar en un mundo lisérgico un mundo de los sueños de las como veíamos en Pearl se podía juntar también ambos mundos no sé es como evidente entramos ya en terrenos bueno pues de la película entera Snuff Movie el sitio secreto donde pasan cosas esta puerta todo ese concepto está bien por supuesto pero no sé se me queda un poco como que me queda un poco un poco atropellado la verdad y vamos a ver por la revelación de que este asesino en serie pues era en este caso el papá de la nena de la niña de la nena de la niña y bien bueno podemos decir vale ok pero se nos queda un poco también como esta cosa que también me retrotra un poco a los malos de David Lynch un poquito ese tipo de rostro ese tipo de textura ese tipo de y se queda también un poco como un poco bluff la verdad en una parte final una escena donde se van dando las revelaciones finales esto si me gusta que vaya mezclado con trozos del casting que no vimos y donde se demuestra quien es el personaje creo que también se podría haber tirado más de ahí la fascinación o el horror sobre las luces el que te graba todo este mundo también es una escena bastante desaprovechada típico secta culto pintados ahí grabando snuff movie y no acaban de explotar digamos los dilemas que tiene ella y digamos la contradicción también que es el personaje de su padre el de ella también en ese mundo sobre digamos arrancar de cuajo lo que está mal sobre la moralidad creo que se diluye muchísimo en esta parte y que no hay mucha suerte es un poco como un poco bueno donde pinchan también muchos directores que van haciendo muy buenas pelis y al final es como es como no rematan bien los finales para mí siempre mi opinión otro pensar a otra cosa me parece como facilón de resolución bueno un poco chavacana la verdad y un poco bueno pues si el cine explotation todo esto pero no sé no me engancha nada aparecen aquí estos me da un poco igual no sé creo que era una oportunidad muy chula también porque además al final más o menos el segmento final acaba en una casa también la casa de nuestros sueños la casa de los famosos de los ricos de los adinerados también creo que se podía haber dado una vuelta a eso el final en la colina también muy del género fantástico vale ok y el relato el testimonio después de esta redención creo que esta parte final podía estar bien si la anterior hubiera tenido más gancho y más no es una conversación realmente entre hija y padre creo que lo merecía también este cierre de la trilogía es un poco pues vale pues muy bien pues no sé no sé me queda me queda un poco igual las resoluciones esto también esto es el estreno de la película que ella hace también da para mucho el hecho de que no tanto el asesinato la investigación pero que algo ocurriera aquí entre bambalinas también no sé es como un epílogo un poco demasiado amable a lo que es por otro lado todo lo que se ha entregado Milla Goz y todo lo que ha dado a esta trilogía y todo lo que básicamente es tanto X, Pearl y Maxine es ella creo que aparece en el 90% de los planos o sea que es la que lleva todas las riendas de absolutamente todo y una oportunidad un poco como digo desaprovechada en una actriz también que le quedan tan bien los primeros planos y teniendo un físico vamos a decir un poco marciano le posa le cae muy bien en la cámara entonces no sé y aquí lo estamos viendo en esos diferentes caracteres personajes creo que es de nuevo una oportunidad desperdiciada a la hora de entender un personaje que me interesa mucho que tiene mucho que ver con cualquier persona actual en su conflicto con los sueños con lo que quiere hacer con lo que no puede hacer con lo que no le dejan hacer con la cosificación de las mujeres en la industria o sea todo eso es muy interesante todos esos temas pero se queda un poco a medias es como tírale a Tai West vamos vamos cachorro y se queda un poco como el personaje aquí como vale pues aquí tenue muy bien aquí estamos más viendo más stills de la de la película los personajes tienen esta cosa estridente que está muy bien pero tampoco acaban de cuajar la atmósfera es increíble o sea la atmósfera es otra de las cosas buenas de la película hay que ser justo sobre ese tratamiento sobre el grano sobre una película se ha grabado en Arria Alexa se ha grabado en digital pero se ha hecho un esfuerzo en posproducción de dar ese tono de celuloide de grano de espesura la película estas son fotos de estires de foto fija de rodaje no es la película se esmera también mucho en recrear esta cosa del grano de lo circular del buque de todo esto muy de los 80 y de las diferentes texturas también pero se queda yo aquí creo que es donde podía haber explotado la peli y no lo hace y se desdibuja en un tercer acto pues para mí bastante fatal bastante decepcionante y es lo que le hace ser una muy buena película la primera mitad vamos a decir y un bluff absoluto pues la resolución es como no hombre no hombre Maxine se merecía un poco más y eso por eso me da tristeza me da pena es un bluff es un bluff la película y es una decepción por ese lado porque tenía todos los ingredientes que nos encantan de esta atmósfera de estos personajes también muy relacionado con el pulp con los personajes individuales que van encontrándose de vidas cruzadas de vidas devastadas o sea tenía todo de género porque claro aquí se nos olvida algo Ty West no hace eminentemente una peli de terror ni de género ni slasher ni yo diría que está en esa franja grotesca ¿no? no llega a ser del todo terror no llega a ser del todo suspense no llega a ser del todo exploitation pero contiene todos los elementos de todas esas pelis ¿no? y cuando las escenas digamos se tornan más violentas está bien porque no hay una sobrecarga vamos a decir ¿no? como en otras pelis slasher o de terror que es continuamente entonces hay raya muy bien en ese sentido y o sea se configura como una peli de género fantástico terror sin ser eminentemente eso eso me interesa me interesa bastante ¿no? a la hora de entender también esta trilogía ¿no? del diálogo también esta cosa del thriller o sea tiene mucho de esto de cómo miran los personajes de cómo cómo los vemos también en pantalla y como digo esta cosa no sé como desaprovechada se me queda ahí un poco y es una pena porque podría haber sido para mí una gran peli ¿no? no sé y es una cosa como muy de lo moderno que cada vez estamos viendo más que es que las pelis se estructuran en un primer o segundo acto está guay está me llevan con ella y al final se desinflan tío no sé qué pasa ahí para mí lo más importante en una película siempre es estructurar cerrar bien la parte final eso va a dar respuesta a todo el resto de la película y últimamente es como que bueno pues vamos a hacer un poco vamos a probar vamos a sacar un 5 con el final y es una pena estás ahí armando una peli con muchas referencias Fangoria este fanzine que estaba leyendo el videoclub por ejemplo y muchas otras pero el mundo creado es tan fuerte se queda ahí como agua de borrajas y no lo entiendo no sé por eso digo que es un bluff Maxine y que todo lo bueno que contiene pues se va un poco por la borda se escapa el agua de la bañera un poco también la sensación no se sabe muy bien cómo amiguitos 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 Maxine espero que os haya gustado también este análisis de X de Pearl para dar también sentido a esta Maxine que podéis ver ya en cines y que como siempre os digo podéis dejarnos en comentarios lo que os ha parecido la peli también para terminar pues que que decimos que nos podéis ayudar de muchas formas sobre todo suscribiéndose al canal aquí en Youtube siguiéndonos en redes Instagram Twitter TikTok comentándonos digamos haciendo esa pequeña gran comunidad poco a poco y hablando de cine que es lo que más nos gusta y como siempre os digo ir a ver siempre las películas decidir por vosotros mismos esto simplemente es una opinión personal y a ver que os parece este Maxine así que bueno pues poco más amigos que nos vemos en un próximo vídeo o directo de Amantes de Uyuni un próximo vídeo Gracias por ver el video.